Fundamentos del aprendizaje en perros Ves aquí, pues le muestro a Gaya el olor y entonces ahora mismo ella está en un conflicto de intereses tiene la pelota en la boca y ahora mismo pues quiere lo que yo tengo pero pues como tiene la pelota en la boca no puede comérselo entonces aquí lo que hago es una vez que veo que le interesa más o menos me está mostrando algunas señales de interés entonces yo me alejo un poquito para demostrarle que yo no quiero su pelota entonces aquí le entrego la comida pero no le cojo el juguete porque lo que le quiero demostrar es a mí no me interesa tu juguete lo que me interesa es darte comida entonces la perra le ha gustado lo que le he dado y entonces viene encantada también tiene la cuestión de que le interesa el juguete pero se ha dado cuenta que le interesa más la comida por eso como yo le he mostrado que puede confiar en mí me deja la pelota cerca yo podría cogerla sin ningún problema pero le sigo demostrando que su pelota más o menos me da igual o del todo entonces aquí voy mostrando señales como muy bien que muy bien significa eso que has hecho me gusta y por tanto esta es la señal que te va a traer la comida entonces el perro de algún modo cuando oye muy bien le estoy retransmitiendo un estado emocional alegre y a la vez le estoy diciendo comida entonces cuando voy entrenando en diferentes contextos y siempre voy utilizando una señal como un clicker o decirle muy bien al final el perro pues entiende que esa señal por medio de los múltiples contextos pues significa eso es lo que deseo y normalmente cuando el perro hace lo que yo deseo si le he entrenado previamente pues significa que van a pasar cosas buenas entonces al final el muy bien se acaba convirtiendo en una emoción positiva en una emoción agradable por condicionamiento clásico pero aquí pues estoy explicando que las señales que ellos han dado pues han sido hostiles y la perra pues se ha acostumbrado a desconfiar como vemos como yo he demostrado que soy confiable la perra no está buscando espacio a diferencia de lo que veremos después o de lo que hemos visto antes la perra incluso se acerca a mí y se pone a masticar el objeto porque mis pies están aquí bastante cerca pues se pone muy cerca de mí a estar con el objeto entonces esto significa evidentemente que siente confianza en mí porque ha visto que mi acercamiento pues han sido respetuoso no le ha robado y además le he traído buenas noticias aquí mientras estoy explicando las cosas también me voy acercando y alejando porque también le sigo confirmando que mi acercamiento no implica que yo le vaya a robar aquí lo mismo esta situación en un perro que no tiene confianza o que muestra protección de recursos pues evidentemente esto que yo estoy haciendo lo estoy haciendo porque hay un contexto amplio anterior yo sé que puedo hacer esto y aún así lo estoy haciendo también con precaución o sea que si la perra me hubiese atacado pues no me hubiese enganchado porque yo también estoy pendiente de la seguridad menciono esto pues porque la gente a veces puede ver estas cosas y pensar que va a tener el mismo resultado cuando no está teniendo en cuenta todos los factores que hay detrás de todo esto y entonces hay que explicar las cosas muy bien para los que no haya situaciones de inseguridad aquí que hago simplemente me acerco le entrego comida no he pedido absolutamente nada y simplemente he convertido mi acercamiento en algo interesante entonces aquí simplemente es un condicionamiento clásico mi presencia buenas emociones pero ahora pasamos a un plano social esto que implica que ya estamos en un plano comunicativo primero te ha resultado interesante ahora la perra tiene curiosidad me mira yo la llamo y es cuando yo ya puedo entrar en un plano social porque ella sabe que yo tengo cosas que pueden resultarle interesantes y aquí pues estoy mandando sobre la perra a pesar de que no es mi perra pero empiezo a ejercer ese control social sobre la perra porque la perra está viendo que yo soy una una persona interesante cuando me hace caso recibe cosas buenas y a la vez he sido respetuoso la hablo con cariño la doy cariño he jugado con ella etcétera por tanto es mucho más fácil que la perra esté abierta a hacer caso a lo que la pido pues aquí no se ha visto pero según la he llamado pues la perra ha venido también utilizando mi comportamiento físico entonces aquí me baso más en conceptos de etología y no de adiestramiento que es como utilizo el cuerpo para gestionar el comportamiento del perro entonces utilizo esa parte en la que tengo cosas interesantes del perro como me comunico corporalmente como utilizo el movimiento del cuerpo etcétera entonces todo ese tipo de cuestiones en las que estoy mezclando varias cuestiones que se relacionan con la etología y el adiestramiento o la educación del perro pues al fusionarlas pues crean unos comportamientos bastante eficaces pues aquí la perra ha dejado atrás la pelota yo la he sacado a partir de que estoy utilizando esa parte del control social en la que le estoy diciendo sígueme y refuerzo la conducta por tanto el control social se está viendo constantemente reforzado y ahora mismo se da cuenta de que le han robado la pelota aquí en un principio este es el primer ejercicio para mí lo importante es que ellos vean como yo he podido separar al perro de la pelota sin necesidad de confrontación entonces ahí pues coge la pelota y entonces ya la perra dice pues mira me han robado la pelota esto de algún modo hay que evitarlo también porque el perro pues también puede aprender este tipo de traición y luego pues volverse más protectivo con la pelota entonces cuando hagamos intercambio de objetos que por ejemplo pueda ser un objeto por comida o un objeto por otro objeto tenemos que educar la conducta o adiestrarla a partir de que el perro vea que el objeto no es de nuestro interés entonces lo que hacemos es quitarle valor si el objeto es de nuestro interés le damos valor y puede ser que el perro pues quiera competir con ese objeto esto en el caso de un perro que vamos a decir que tenga vamos a decir algunas carencias a nivel de de la relación que tiene con sus dueños porque en un principio un perro que tiene una relación muy bien estructurada con sus dueños pues al final lo que ocurre es que no tiene ningún problema para ceder su espacio para ceder sus recursos que le cojas lo que sea y el perro no se va a inmutar pero para que eso ocurra pues tiene que haber unos pilares muy importantes construidos y ahora bien que esos pilares los tenga construidos con una persona no quiere decir que lo tenga construido con otros perros o incluso con otras personas que eso también es muy importante entonces el perro podría mostrar protección de recursos hacia un objeto o hacia la comida o lo que sea con otras personas pero lo mismo no con el dueño entonces tenemos que trabajar en medida de lo posible para que su confianza pues sea más general para que yo simplemente actúo con naturalidad libero a la perra a nivel social y esto que quiere decir que no la miro y la demuestro que yo estoy a otras cosas los perros valoran mucho la liberación de la conducta que es un término pues que utilizo yo por ponerle algún tipo de etiqueta para podernos entender y esta liberación de la tensión psicológica es algo parecido a como cuando tienes a alguien que te está mirando y se crea una cierta tensión y cuando esa persona lo mismo se da cuenta varía la mirada o lo que sea pues de algún modo está liberando esa tensión esa tensión social entonces yo se lo utilizo mucho con los perros para demostrarles que yo no estoy presionándoles ni amenazándoles ni ningún tipo de cosa así sino que yo simplemente soy un individuo que tengo cosas interesantes que ofrecer y que también una de ellas es que les permito sentir que pueden relajarse que pueden estar libres sin que yo les esté incordiando aquí pues entro en un plano social con Gaia y también le doy comida para reforzar el hecho de que haya salido de esa situación porque veo que la perra puede ver que al quitarle la pelota pues le haya resultado un poquito frustrante y entonces pues quiero llevarla a un estado más positivo así que sí, te han quitado la pelota pero ahora están pasando cosas también muy interesantes Si tu perro tiene problemas de comportamiento puedes concertar cita previa en el correo etología canina eduardo rodríguez arroba gmail punto com Y el vuelo con estas la parte paga na ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pochón? ¿Qué pasa, pochón? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!